Estoy de vuelta en el maíz, esta vez con Itty Flow Vino voy a 8-8, baby, te le veo a bordo Mena soy a MBZ, voy a obligar a ser azo Ahora ponte a escuchar, porque vive lo mejor En idea va a que va a te, pero nunca van a verme Aquí no es ambiente, ve a solo uniforme Ve a tío por detrás, a menos los gendarmes Venga poneme esto, que va a batir, va a mi sangre Vengo con Willy Costa, así que ponte alerta Desde Cuata Ganda le dedico a Rudy Basta Soy de la cuata, menos sin importa Tengo a dolar, el triple Esparta Así que ponte alerta y mira bien con quien te enfrentas Most of Fee, Yankee Devil Terrorista Vino el favor de Nchu, Richie Flow y Javi Kila Somos el mismo billete, pero diferentes caras Chip, chip, siempre será por detrás Estoy con J1 y dime tú con quién estás Estos putos pasioneros os van a liquidar Los polis con los guetas, esto nunca va a acabar Alerta, porque ya ha empezado la reyerta Alerta, que el inocente cierre su puerta Alerta, porque Acamastrid está en la cuata Richie Flow y Javi Kila Somos la voz de los gangsta Alerta, porque ya ha empezado la reyerta Alerta, que el inocente cierre su puerta Alerta, porque Acamastrid está en la cuata Tengo la reyente de los guetas, silencio a ப customers Yeah, un poco de ropa Baja, mejor que espabiles porque Javi y Kila atacan Tengo negratas que te machacan Alerta, porque ya ha empezado la reyerta Alerta, que el inocente cierre su puerta Alerta, porque Akamaskir está en la cuarta Ritchie Flo y Javi Kila somos la voz de los gangstas Alerta, porque ya ha empezado la reyerta Alerta, que el inocente cierre su puerta Alerta, porque Akamaskir está en la cuarta Ritchie Flo y Javi Kila somos la voz de los gangstas Somos la voz de los gayistas